Mi señor Ronald Díaz, muchas gracias. Gracias. Señora Pati Quispe, por los agentes maravillosos, por estar aquí, por tener presente a la hijada de Yadita Visega Narito, y a Sting Márquez, en escenario, con mucha maravilla para toda la gente para la hija de la equipa. Señores. Un saludo a los amigos para Yadita Visega Narito, los amigos de Seguridad, los amigos de Chalejo de Yadita Visega Narito, grandes amigos, vamos cantando las canciones, pero parece que los músicos no están tomando nada, el infinito por favor, refrescamiento, refrescamiento para los chicos, agüita, agüita para los chicos, saludos de Yadita Visega Narito, Hasta quédate en el brazo, vamos ahí, y esto dice, y esto suena, y no llores, Lourdes. 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 ¡Lourdes. Sofia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video